Todo está roto y ahora todo duele, duerme, duerme, duerme. Porque yo te busco, tiene el camino, no solo distancia sino sentido. Y aunque me cueste hallarte, allí es la eternidad, es nuestro sitio, un andén, una canción. Manso paisaje, obvido edén, ebrio jardín ha jugado a un tiempo. Le pregunté por las chapas del techo de los de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse y rezar. La espuma de fuego Si me parece verde cuando me duermo pelando a caña Pegadita mi sombra con su apariencia que me acompaña Ay, achala y mi chura, tan queretona, tan alajita Llevo en el pensamiento El pueblo ahí baila con paz, abajo de un gorro mayor El pueblo ahí baila con paz, abajo de un gorro mayor Enarenado, enarenado, cantando y bailando Enarenado, cantando y bailando Tan solo soy Un loco adiós Un loco adiós Cieno entero Cieno entero Gracias.